¿Qué es el turismo en la sierra y qué se espera para esta Semana Santa? Pues bien, mira, el turismo en la sierra lo que esperamos es más o menos una proporción, más o menos entre el 20 y el 22% del total que llega al Estado. Estamos esperando un derrame económico importante. También viene siendo como el 20% del total que se genera en Querétaro. La proporción de nacionales extranjeros es la misma que seguimos trabajando, un 15% de extranjeros, 85% nacionales. Y bueno, pues esperamos más o menos un 10% arriba de lo que se presentó el año pasado. ¿Cuánto fue de la afluencia en el Perú? ¿Perdón? O sea, ¿cuánto sería en la afluencia de turistas y en el derrame? Pues mira, en la afluencia de turistas estábamos hablando de sobre 24 mil y poco más de 100 millones de pesos, 104, 105 millones de pesos en el derrame. ¿En el Estado cuáles son los destinos turísticos que más? Pues mira, los que son, ya conocemos todos, bueno, obviamente Santiago de Querétaro, Tequisquiapan, Jalpan, Bernal, ahora San Juan del Río. Estamos experimentando, bueno, por Semana Santa, pues aquellos municipios que tenemos algunos íconos como Corregidora, el mismo Querétaro, Jalpan, Colón y el mar. ¿Qué opina del premio que se recibió en Alemania por parte de los destinos ecoturísticos? No, bien, bueno, pues eso es un benchmark, Querétaro vuelve a ser protagonista en esa materia, se ha hecho un buen trabajo por parte de Patio Ruiz Corzo, por supuesto, y bueno, la palabra sustentabilidad es un término que tenemos que aprender a vivir con él, si estamos hablando de turismo, yo creo que no nada más en la Sierra Gorda, sino en todos los destinos que se puedan considerar turísticos, tiene que manejarse de manera sustentable, definitivamente, si no, pues el entorno se acaba y se acaba la actividad. Entonces, yo creo que debemos sentirnos orgullosos, el gobierno del Estado ha estado trabajando con el grupo ecológico muy de la mano, se han implementado algunos proyectos que han elaborado ellos, obviamente, pues con la rectoría de gobierno del Estado, y bueno, pues te digo, es un orgullo que Querétaro se vuelva un benchmark internacional otra vez. Dale. Gracias.